Cholula es conocida por las fiestas religiosas que ahí se realizan, rodeadas de santos, música de banda de viento, cohetes, comida y bebidas embriagantes. En esta ocasión presentamos uno de estos elementos esenciales, la pirotecnia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los preparativos comienzan un mes antes, dedicando un día concreto al armado final. Queman alrededor de 20 kilos de pólvora, gastando poco más de 50 mil pesos. ¡Gracias!